A veces, a veces nosotros confiamos tanto en las personas y las personas, las personas nos defraudan le contamos un secreto y de repente cuando menos acuerde ya lo saben 20 o 30 personas y uno se que ha sorprendido sabes a quien es bueno contarle los secretos o tus secretos y mis secretos a ese Dios maravilloso Él no le va a decir nada a nadie y Él te va a bendecir cada día que tú le cuentes su secreto lo que anda buscando Dios es que nosotros confiemos en Él y que entendamos que nosotros tenemos dependencias de Él y que si confiamos en Él, Él nos va a bendecir y va a crear en nuestra vida ese propósito tan bello de esperanza porque Dios tiene para nosotros grandes cosas